Hola, en este vídeo verás cómo crear este jardín en miniatura de ensueño con suculentas. Si quieres tener el tuyo, quédate conmigo y descubre cómo transformar envases de plástico, ramas y un poco de tierra en un jardín de cuento de hadas hecho realidad. También verás cómo hacer de una manera fácil las miniaturas de jardín que también podrás usar para decorar tus macetas. Espero que os guste tanto como a mí. Vamos a empezar. La estructura la voy a hacer con estos envases vacíos de comida y lo voy a montar sobre un cartón. Si prefieres, puedes usar macetas. Yo he preferido reciclar porque las suculentas no necesitan mucha cantidad de tierra y todos estos envases, si os dais cuenta, son bajitos y nos va a entrar la cantidad exacta. Ese de plástico lo voy a usar para elevar el de atrás. Voy a pegarlos con silicona tanto a la base como a uno encima de otro. Y así la parte del centro se nos queda más arriba que las otras de los lados. Voy a pegar las otras dos. Como veis, estos son unos envases que parecen bambú, pero no sé exactamente qué es. Son de lasaña. Y es una pena porque la verdad que se gastan un montón de envases y así, pues mira, reciclamos. Ahora voy a cortar todo lo que sobra de la base. He hecho la base de cartón porque el mini jardín lo voy a poner dentro de casa. Lo vais a colocar fuera, pues lo podéis hacer de poliespan, de plástico, de corcho. Y como veis, se queda en forma de W. Para que la estructura quede mejor, le voy a añadir unas macetas de plástico. Apoya el cúter, giras y ya puedes cortar porque como veis es un plástico muy blandito. Si no te ha quedado recto, pues con la tijera lo igualas. Esto da mucho juego porque lo puedes cortar a la altura que quieras. Incluso cortarla por la mitad. Mira, voy a cortar esta que luego la colocaré también. Ahora voy a echar piedras en la base para que drenen un poco el agua y lo voy a llenar de arena. Aunque yo las suculentas la verdad que las riego muy poquito. Entonces tampoco hace falta hacer agujeros a la maceta ni nada. Le suelo dar con un pulverizador y muy de vez en cuando. Voy a llenar los tres recipientes y mira, esa media me encaja ahí perfectamente. Voy a unir las tres piezas para que la estructura sea más firme. Con un poco de silicona. Y le voy a colocar las macetas que hemos cortado. Voy a hacer una así tumbada, como haciendo cascada. Y con la cuchara, como veis tampoco es que tenga yo instrumental. No hace falta tampoco mucha herramienta. Yo uso una cuchara y ya está. Porque esto la verdad que ha sido una prueba. Y la verdad que me ha encantado hacerla. Como he ido probando e ido improvisando realmente, porque tenía la idea en la cabeza. Pero claro, luego una vez que te pones a hacerlo, pues tienes que ir probando diferentes opciones. Y me he dado cuenta que ese borde lo tenía que haber recortado antes de nada. Pero no pasa nada. Todo tiene arreglo. Lo recorté después, pero vosotros lo podréis recortar ya que es más fácil. Así que procurar no tener bordes que sobresalgan porque luego se complica. Estas son las suculentas que voy a usar. Las tengo aquí ya en un recipiente y las voy a ir plantando poco a poco. Como tengo tres zonas, lo voy a dividir una por miniatura. Porque tengo tres miniaturas, entonces voy a ir haciéndolo por tramos, para que me sea más fácil. En este tramo de la izquierda voy a poner el columpio. Entonces voy a ir acoplando. Esta es la otra parte que corté por la mitad. Y puedes ir colocando, aparte de las suculentas, puedes poner también cactus. Puedes poner alguna piedra, una rama, palos, piñas. ¿Veis? Ahí voy a poner el balancín. Y voy a ir rellenando huecos. En el del medio, sí que como están pequeños, simplemente van a ir un par de ellas. Y ahí voy a poner el banco. ¿Veis? Y así teníamos los tres tramos. Y ahora voy acoplando a los huecos. Como veis, voy poniendo y quitando si me molestan las miniaturas. Y así, a mí por lo menos, me es más fácil ir calculando el efecto, para que quede equilibrado. Y con esto ya tendríamos la estructura de nuestro jardín de hadas. Como veis, hemos puesto las miniaturas, el balancín, el columpio y el banco. Y ahora vamos a colocarle las setas. Como veis, estos tipos de jardines en miniatura se pueden decorar con muchas cosas. Todo elementos naturales que aguanten agua, porque luego hay que regar. Las setas, por ejemplo, están hechas con ramas de árbol. Y ahora, para darle más magia, le voy a meter luz. Tengo esta tira de led, que siempre os aconsejo, porque la verdad es que van muy bien. Os voy a dejar el enlace en la descripción. Porque mirad, el mecanismo es muy ligero y pequeño. La tira de led también es muy ligera, porque es alambre. Y las luces son sumergibles en agua. Con lo cual, para estas cosas, pues nos sirven muy bien. Lo único que no se puede mojar es el mecanismo. Por eso lo he dejado atrás. Y para colocarlo, simplemente doblas el alambre entre una luz y otra. Y lo clavas en la arena para que se quede fijo. También podríais ponerle una horquilla. Lo podéis sujetar con una piedra, una piña, para que no se mueva. Pero al ser alambre se queda bastante sujeto. Como son 20 luces, lo que viene en esta tira me da de sobra para dar la vuelta a todo el jardín. Y voy a terminar en el columpio. Y mirad qué efecto tan mágico tiene el jardín encendido. Me encanta. Y ahora nos quedaría decorar la estructura. Todos los bordes blancos que veis. Yo en este caso le voy a poner ramas. Voy a cortar ramas de árbol. Voy midiendo. Y luego una con otra, pues voy cortando así más rápido. A ver, yo lo voy a hacer así porque me gusta mucho la decoración con ramas secas. Pero podríais pintarlo. Podríais pegarle corteza, por ejemplo. Que eso es mucho más rápido. Pegarle hojas secas, por ejemplo. Flores de plástico, pegarle musgo, cuerda. Hay infinidad de posibilidades. Por eso yo voy a hacer más jardines de hadas. Si os gusta, me decís y hago algún diseño más. Y si habéis usado macetas, pues no hace falta que hagáis nada. Y mirad cómo va quedando. Si te gustan las manualidades de hadas, yo te animo a que pruebes porque es muy sencilla. Ahora lo vais a ver. Y el resultado es que es mágico. ¿Veis? Y según he ido decorando con las ramas secas, me he dado cuenta que ese borde no me gusta. Así que como es un recipiente que es una especie de papel que es resistente al agua y se podía meter en el microondas y tal, pues lo corto con una tijera y listo. Ahora quito las miniaturas, que es lo que os decía antes, cuando me molestan las quito. Y voy pegando en ese borde las ramas hasta que haga todo el contorno. Pego la parte de arriba y hundo en la tierra la parte de abajo, para que quede más sujeta y quede mejor. Que sé que lo ideal hubiese sido hacer la decoración de la estructura antes de poner los adornos. Pero como os digo, he ido improvisando e ido viendo cómo lo hacía. Y vuelvo a colocar las suculentas. A ver, si fueran plantas sería más complicado, pero las suculentas, como van sobre la arena, pues bueno, tampoco hay problema en poner y quitar según te vaya molestando. No sé si vosotros entenderéis más que yo, porque yo de plantas, la verdad que estoy muy verde. Se me mueren todas las pobres. Entonces las suculentas yo las riego así, con muy poquita agua y muy de vez en cuando, porque me dijeron que las regara poco. No sé si tenéis algún truco para saber cuándo hay que regar. Si lo sabéis y me contáis, os lo agradezco, porque ya os digo que al final se me mueren todas. Lo único que me está sobreviviendo son los cactus estos. Por eso me he hecho aquí el centro de cactus. Me encantan las plantas y como no tengo jardín, pues esta la he puesto en el salón de casa. La voy a dejar en interior. Espero que no las pase nada, porque les da la luz. Así que me he hecho mi pequeño jardín dentro de casa. Los que tengáis patio o jardín, pues lo podéis hacer para jardín. Y veis, así es como queda. A mí la verdad que me encanta y queda mucho mejor que en el vídeo, si las veis en persona. Yo os animo a que probéis. Si queréis decorar las macetas, también podéis. Esas marrones que tenemos inclinadas. Pero bueno, no queda mal, yo lo voy a dejar así. Incluso podéis pegarle piedras, por ejemplo, con silicona caliente. O bien cubrirlo con ramas. Y ahora vamos a ver cómo hacer seis miniaturas de jardín. Primero vamos a hacer las setas. Haces una bola con pasta de modelar. Le das forma piramidal, aplastando contra la mesa. Echas pegamento en un palo y la dejas secar. Yo voy a hacer cuatro. Una vez que estén secas, las vamos a pintar. En este caso yo he usado pintura acrílica. Le doy una primera capa. En este caso voy a mezclar ocre y marrón, para que vaya degradado. Y después le voy a hacer las manchas con blanco. Una vez que seque, barnizamos. Y ya tendríamos nuestras setas en miniatura, para decorar o bien macetas o bien ponerlas en un jardín en miniatura. Ahora vamos a hacer un columpio. Voy a cortar dos ramas para los laterales y otras para la parte de arriba. Que voy a cortar diferentes grosores. Corto otras más pequeñas para el asiento y en un papel de horno voy a echar silicona. Y las voy a pegar para que queden unidas de una pieza. Mientras va enfriando, voy a ir decorando el columpio. Bueno, echas un poco de silicona, pones la rama que atraviesa. En la parte de arriba voy a poner varias y por los dos lados, para que quede más firme. Una vez que enfríe, mirad que bien se despega. Si no tenéis papel de horno, pues en cualquier superficie no porosa. Ahora vamos a cortar dos trozos de cuerda, de donde irá suspendido el columpio. Vamos a atar a una de las ramas, simplemente con un nudo. Una a cada lado. Y para pegar el columpio, pues simplemente estiras la cuerda, la tensas, pegas la parte de atrás, sujetas y pegas la parte de adelante. Antes de que seque la silicona, puedes tensar la cuerda. Vas tensando, tiras de ella hasta que te quede cuadrado. Y la parte de abajo, pues echas un poco de silicona, la cruzas y cuando se enfríe, cortas el excedente de cuerda. Y ya tendríamos la parte del asiento. Ahora vamos a pegarlo a la base. Yo en este caso he usado una rodaja de madera. Y para cubrir la silicona sobrante, pues vamos a añadir musgo. Nos va a servir para hacer la decoración. Vamos a seguir, le puedes echar en la parte de arriba, los laterales. Y también lo voy a echar en la cuerda. Voy a echar un poco de silicona. Las uno, uno un tramo. Echo el musgo. Y espero a que enfríe. Y así se queda el columpio cuadrado. Puedes ponerle un trozo de cuerda, puedes ponerle flores de plástico también. También podéis ponerle diferentes tipos de musgo para que tenga varios tonos de verde. Y ahora con un poco de pintura podéis resaltar para que parezcan las flores. Y así le dais el tono que queráis. En este caso lo he puesto en amarillo para que haga juego con las setas. Y ya tendríamos el columpio. Ahora vamos a hacer un banco. Voy a coger un trozo de corteza. Y voy a cortar dos trozos. Y a unirlos con silicona caliente. La silicona que sobra, pues encima le echo musgo. Y así nos sirve para tapar la silicona. Y para adornar. Y ahora voy a cortar trocitos pequeños para hacer las patas. Para hacerle los brazos al banco, en este caso voy a usar dos trozos de rama seca. Los voy a pegar a los lados. Y voy a seguir adornando con musgo. En la parte de arriba, por los laterales. Eso ya como más os guste. Y lo mismo voy a pintar. Y ya tendríamos el banco en miniatura. Ahora vamos a hacer una cuerda de tender con ropa. Cogemos dos palos. Y le atamos una cuerda. Con un poco de silicona lo fijamos. Y como esta estructura se caería. Vamos a hacerle una base. Vamos a echar silicona caliente en el papel de horno. Haciendo así dos planchas circulares. Y la vamos a dejar que enfríe. Mientras voy a adornar los palos y la cuerda. Y mirar cuando enfría. Se queda así. Lo derritiríamos en el centro. Apoyando la pistola caliente. De manera que se haga un agujero donde meter el palo. Y eso nos va a servir de base para que no se venza. Le puedes dejar así un trozo para poder clavarlo en la arena. Y ahora vamos a cortar un trozo de tela. En este caso es un trozo de algodón. Y vamos a mezclar. Pegamento de este para madera con la blanca. Con un poco de agua. Mezclamos bien para diluirlo. Y ahí vamos a meter el trozo de tela. Lo vamos a dejar que empape bien. Y lo vamos a colocar sobre la cuerda. De manera que cuando seque se va a quedar rígido y no se va a caer. Se va a quedar con la forma que lo dejes. Y ahora voy a cortar dos trocitos de rama. Y las voy a unir cruzadas con un poco de silicona para hacer la pinza de la ropa. La pongo encima. Y ya la dejaríamos secar. Y así quedaría la cuerda de tender. Y ahora vamos a hacer una escoba. Vamos a coger cuerda. Vamos a cortar. Y la vamos a deshacer. Girándola hacia el lado contrario de como va enrollada. Para que salgan las hebras. Echamos en el papel de horno un poco de silicona. Y doblando por la mitad. Y la pegamos en la silicona. Dobla el papel de horno. Para que se unan y se queden de una pieza. Si la quieres más gruesa pues añades más silicona y pones más cuerda. Una vez que enfríes, pegas. Cortas la parte de arriba para igualar. Y veis que queda una pieza flexible. Entonces lo vamos a enrollar sobre el palo de la escoba. Que lo vamos a hacer con un trozo de rama. Echa silicona. Pegas el palo y enrollas. Cortas la parte de abajo para igualar la escoba. Y ahora nos quedaría ponerle la cuerda. Que echamos un poquito de silicona. La enrollas tensando la cuerda. Y cortas el excedente. Y ya tendríamos la escoba. Podéis hacer un montón de tamaños. Y por último vamos a hacer el otro columpio. Vamos a coger dos trozos de corteza. Uno que sea estrecho y largo. Y otro que nos va a servir de base. Y lo vamos a pegar así inclinado. Para marcar los asientos vamos a echar silicona y musgo. Y otra opción sería poner alguna flor. Por ejemplo. Voy a echar la silicona. Pongo una flor de plástico. Eso sí, para que se pueda mojar. Y ya tendríamos el columpio. Yo le voy a echar más musgo. Porque me gusta así más decorado. Por los bordes, en la base. Para darle un poco más de color. Una vez que se enfríe la silicona. Pasas un pincel. Para quitar todo el musgo que no se ha pegado. Y ya tendríamos el columpio en miniatura. Y aquí tenéis seis ejemplos de miniaturas que puedes hacer para decorar macetas o jardines de hadas. Espero que os haya gustado este jardín en miniatura. También la verdad que me ha encantado. Si os gusta me decís si podemos hacer más. Puedo hacer otro diseño de jardín. Incluso más miniaturas. Porque se pueden hacer un montón. Espero vuestros comentarios. Y como siempre, muchas gracias y hasta pronto. Gracias.